¿Y qué pasa, freaks? Soy Miki y esto es Bioshock Infinite. Y vamos a darle, ¿no? ¿Le damos? Sí, dale, dale. Hola a todos, por cierto. Es verdad, con Sonia, se me han olvidado. Qué vergüenza, Miki, qué vergüenza. No lo siento, no me juzgues. Pues nada. Aquí el juego yo, tranquilos chicos. Va a ser un buen capítulo. Vamos a avanzar bastante. Qué majo eres. Un loop. Sí. De Elizabeth. Y ahora es como deberían haber sido los diseños originales. Bueno, más o menos, el pelo cambió bastante. No tenía nada más. ¿Y de dónde has sacado esa ropa? Era de su madre. Bueno, de Lady Comstock. ¿Cómo te desentiendes de las cosas que has hecho? Que sí, sí se ha puesto. Sí. Aunque me gustaba más antes. Sí, a mí también. El momento de la verdad entre nosotros. Nueva York o país. Esa música está cortando un poco el rollo. No, 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 no. Nos la habíamos matado, ¿no? No, no. Solo habíamos escapado. Tienes que haber algún tipo de... ¿Alguna clase de acelerador o algo por invertir? ¿Sabes decirme cómo es? ¡No lo sé! ¡Ayúdame a buscarlo! ¡Elizabeth! 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 Buke. Uau, otras veces. Un momento. Son la clave estas dos. Nunca la deland chemical. Pulee... Tienes que hirvar españa. Buke. Si te fijas, ellos están intentando tocar una canción y ella quiere pararlos. Que si sabes cómo debes cantarle... Te llevará a donde necesites llegar. ¿Qué me das? ¿Quiénes sois? Estamos. ¿Dónde nos necesitan? Nos necesitan donde estamos. Así que Comstock usa esas canciones. ¿Hay otras que podamos usar? ¿Algo para quitarnos al pájaro de encima? Quizá debas preguntarle al propio maestro. Vamos, que el pájaro funciona con música. Por supuesto. Por eso se llama Songbird. Al menos han dejado el piano. Vale, tenemos que empujar el piano y por aquí no hay nada. Y volvemos a estar en zonas de Columbia que ya habíamos visitado. Sí. Solo que están hechas polvo. Esa es la casa de Comstock. Si queremos encontrarlo, deberíamos empezar por ahí. La casa de Comstock. ¿A dónde va toda esta gente? A donde no estén los Vox Populi. Cierra. Cierra los ojos y salta. Puedes hacerlo. Vamos, tú puedes. Salta. Vamos, salta. Por favor, cariño. No puedo hacerlo. No puedo hacerlo. La gente huyendo de Columbia. Claro, los Vox Populi están liando un pifostio que te cagas en las bragas. Lo siento. Vomita, vomita. Y esa mujer no se quiere ir, parece. No, 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 le da miedo la barcaza a esa voladora. O al menos eso es lo que deduzco, no sé. Me lo he inventado, me lo he inventado todo. No, 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 no. Se acaba de guardar para ti. Sí. Esperen saberlo. Por si se nos vuelve a buguear. Cago en... ¿Quieres guardarte esto? Sí, claro que sí. Joder, tío, se teletransporta esta mujer. Me da miedo a veces. Sonia, tengo miedo. No pasa nada. Tengo miedo. No muerde, de momento. No, 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 no. Oh, no, potenciador de daño a la carabina. Dios. Y de la escopeta, ya que estamos. El revólver. ¿Dónde están? Hijo de puta de mierda. No, quieto, cabrón. ¿No es que matas a la gente? Si nada, acabas de liar la parda, pero... Da igual. Ay, coge al mosquito de base. Vale, es que tengo uno detrás. Quieto. ¿Todo? ¡Hable en paz, cabrones! ¡Eh, eh, eh, eh! ¿Pero qué me está dando, tío? ¡Que paréis ya! ¡Que paréis! ¡Hazlo ya! A ver, puedes salir del medio, Elizabeth, por favor. Gracias. Mira, es que te voy a reventar la cabeza, mamón. ¿Qué? ¿Qué haces? ¡Puta! ¡Muere! ¡Que no mueras! Vale, tú... Vas a morir por la causa, mamón. Voy a disparar de moveros un poquito. Gracias. ¡No! ¡No! ¡Mira, no le doy! ¡No le doy! ¡No le doy! Ahora sí. ¡Bien! ¡Bien! A cascar la mamones. Por nosotros. Tres hurras por nosotros, claro que sí. ¡Joder! Vale. Por favor y gracias, ¿eh? ¡Yee! ¡Bien! Registremos cadáveres. ¡Sí! Vale. Dame. ¡Ay! No, no vengas tan cerca. Es una orden. ¡Soldado! Siempre lo ha hecho. De pequeña solía entusiasmarme cuando la oía. ¿Entusiasmarte? No había nadie más. Me daba de comer. Me traía libros. Que esta ya te está costando más, ¿eh? Mi amigo. ¿Amigo? Hasta que crecí. Entonces lo odié. Porque era mi celador. Estás incómoda. No. Pero no es más que la mascota de Comstock, ¿verdad? Como yo. Todo tuyo. Vale. Cabelleras, tío. O sea, putos locos, ¿eh? ¡Qué bestia! Sí, sí. Mira todo esto. Están súper locos. ¿Verdad? Cuando la gente se solvianta, no es tan fácil volver a calmarla. Esto es culpa nuestra, ¿verdad? No, no es una excusa, ¿eh, Booker? Vale. ¡Ais! Que quiero la sal. ¿En serio? Anda, gatugas, mira. ¿Alguno que valga la pena? No. Vale, más... ¿Me has cogido la sal? Sí. No. No sé que no. No. Joder, ¿en serio, tío? A veces vale más la pena gastarse el dinero para mejorar las armas que para mejorar los tónicos. Es que en este juego los tónicos se usan más bien poco. No es como en el Bioshock. Sobre todo en el 2, en el 2, los tónicos se usaban un montón. Y iban súper bien. Porque podías usar los tónicos y disparar a la vez. Sí. Y eso era la clave. Vale, este arma... O sea, es una bestiolidad. Ya veréis. Solo... Mira, con que veáis que solo puede llevar... Oye. Una bala. Joder, lo que te cuentas. O sea, puedes llevar más en la recámara. O sea, en la recámara. En el bursillo. Ahí. Vale, da igual. Bien. Vamos a coger esto. Lo que me recetó el doctor. Con todo el eco ahí del mundo. Lo que me recetó el doctor. Doctor, doctor. Bueno, era de poder arrever. Pero yo he hecho eco. No pasa nada, Mickey. No pasa nada. ¿Te perdonas? Te perdonas. Te perdonas. Te perdonas. Oye. Y a ver. No. Un plátano. Toma ya. Toma. Lleva tú esto. Gracias. Thank you very much. Yo no le hice ni gracias ni nada, eh. Se la... ¿Qué vas? Lo da por hecho el chico. Es un border. El buker es un border. Es un border. Es un border. ¿Qué? ¡Muerte! De mantenerte provisto. ¿Mola o no mola el arma? Mola. Pero... Es como una escopeta, pero... Tiene mucho menos alcance. Pero esto para los handyman, pues... Va bien. Lo que pasa es que... Que solo tengo una bala es un rollo. Una vez vi algo al llegar aquí. Un sueño. Era Nueva York. Pero más grande que el Nueva York. Estaba ardiendo. Fire. Espero que no se te esté pegando la magia del profeta. Lo de Nueva York y eso es súper importante. ¿Eh? Mirad los Patriotas que usan los Vox Populi. Molan un montón. Ahora lo verás. Son... Son... Sí. El... El... Sí, el... ¡Ah! ¡El Lincoln! ¡Eso! ¡Eso! ¡Es el sombrero! ¡Joder, macho! ¡No, macho! ¡Municial! ¡Eso extraño para él! ¡Tío está contra Patriota! ¡Sí! ¡No, macho, 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 cositas, varias! ¡Yuhuu! ¡Vale! Primero entramos aquí. El tío... Ahí... Ha muerto luchando. ¡Oh, alubias mágicas! ¡Ah, no! ¡Son cacahuetes! ¿Dónde ves malaltuas? ¡Ah, coño! ¡Joder! ¡Peri, qué pena! ¡Ah, no! Mientras ella abre, nosotros miramos. ¡Oh! ¡Qué bonito estoy yo! ¡Emporia! Pues vamos a Emporia. ¡Ajá! ¡Mira! Es el tío ese, ¿no? ¡Sí! ¡Qué chungo! ¡Sí! Y ahora viene el momento de flipe máximo. Acabo de caer en ¿quiénes son esos? ¡Ellos! Bueno, al menos ella inventó la tecnología que permite flotar a la ciudad. ¡Globos gigantes! ¡Vaya! Méticlas cuánticas suspendidas en el espacio-tiempo a una altura fija. Lo que os decía, mecánica cuántica. Pero la cuestión es que mis libros decían que desaparecieron hace años. Te dije que vendrían. No lo hiciste. De acuerdo. Lutez. Iba a decirte que vendrían. Súper importante. Pero no lo hiciste. Pero no lo hago. ¿Seguro que está bien? Esto es brutal. No sé exactamente lo que parece. ¿Iba a haberte dicho que vendrían? No sé. Se está pintando a sí mismo. ¿Veis cómo hablan? O sea, hablan como si conocieran cosas del futuro. Me recuerda un poco el rollo del Dr. Manhattan en Watchmen. Sí, sí, sí. Es totalmente. O sea, obviamente esta gente viaja a través del espacio-tiempo varias veces. Vamos, la casa te consto que está ahí delante. Era rosa la puerta, ¿no has dejado? Qué bonita que era. Es el dirigible de la reina, ¿entendés? No, hombre. No, ya, ya. Pero da igual. Tú has tomo que sí. Vale. Es el dirigible de la reina. Además dice reina de qué, pero bueno. Pues de la tierra. En el trono. Sí, eso me parece. ¿Y por qué me encerro? Bueno, supongo que no querías que te prepararan. Creo que estaría siempre arriba. Míralos ahora. Eso, míralos, gilbolla. Mira y no los mato, tío. Ah, bueno. Míralos ahora, eso, tío. He encontrado dinero. Gracias. Qué maja que es esta chica siempre. Sí. El baño de señoras y el de caballeros. Que pueda oír el sonido de mi voz. Cerrado. Elizabeth. Tú vigila. Tiempo difíciles. Y me vendría bien una ayuda. Vale. Todo listo. Espero que nadie se haya olvidado de mí. ¿Es por aquí? No. Vale, perfecto. Sigamos con la música. Vale. Lluvia de fuego. Vamos a cogerlo, ¿por qué no? Es un... O sea, pues... ¿Cómo se llama? ¿Lanzallamas? Sí. Sí, no. Es un lanzallamas. Probablemente. Eh, no puedo disparar. Ah, no. Es un... Es un lanzamis. Bueno, es un lanzagranadas, más bien. Bueno, da igual. Necesitamos toda la ayuda posible ahora mismo, así que... Guau, guau. Guau, guau, guau. Guau, guau. Mira cómo se apalanca la tía. Pero es una vaga. Me llevas llevándola arriba y abajo desde que ha encontrado. ¡Eh, eh, eh! Tranquilitos, tranquilitos. Aumento del cargador. Han picado la puerta, ¿verdad? Supongo. Pues... Habrá que ir a abrir. Ahora venimos, chicos. Vale, a ver. ¿Qué compramos? Pues, no sé. Es que hay tantas cosas para comprar. Y tan pocas útiles. Ah, sí. Estar carlos. ¿Por qué? ¿Por qué hay que elegir? Hay que comprarlo todo. Claro. Mmm, interesante. Y si no te llega, pues es gratis. Ya está. Potenciadores de daño y listos. ¡Yuh! Toma, dinero. Gracias. Me ha dado dinero. A ver. Basura. Vale, es por ahí. Eso ya lo hemos mirado. Pues sigamos avanzando. ¡Sigamos avanzando! Keep advancing. No te duermas, Sonia. No, estoy aquí. Claro, no he hecho la fiesta. Le puedo dar yo también. Señor Comstock, la próxima vez que nos veamos no será para parlamentar. Fui a ese salón de los héroes a arrancarle la cabellera a su falso pastor. Pero resulta que de Wit, habla Sioux, me ayudó a entenderme con un niño tuyido del que he estado ocupándome. En este capítulo ya veremos... Después de saber cómo le ha ido al chico en su ciudad, estoy pensando que cuando nos cobremos su pellejo, dejaré al chaval sujetar el cuchillo. No, no sé cuántos quedan. No sé si es corto o la... No, nos deben quedar un par de horas. Deberían quedarnos un par de horas. No sé, es aquí el único que ha jugado y se lo ha pasado. ¿Vas a poder abrirlo? No parece difícil. Claro. Listo. Spoilers a todos. No, no. Ahora saco, además. Ahora te voy a decir, pues se acaba así. Te despiertas y estás aún en un sueño y no te da sueño. Sí, es un sueño de resines. Me ha caído un pene y se lo ha llevado un pañal. Eso era de... De los Soprano. Sí. Tenía ese sueño. Se le caía el pene y se lo ha llevado un pañal. Creo que sí. Bueno, te voy a inventar. No, algo así era. Si me lo he inventado, disculpen señores del HBO. No creo que todos lo tengan en cuenta. No creo que vaya al titanar. No creo que vaya al titanar. Eh, 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 eh. A ver qué va a pasar aquí, eh. Potencia de verdad. En un HBO hay un español y ese español no. Claro. Es súper fan. Es el que me dice cosas bonitas. Pues no te pares. No. Sí. Eso no te lo dice nadie. Mira. Te estás confundiéndome contigo. No, no. A coger, pero no lo quiero. No, no, no. Es que es bastante importante. Sí. Que casi no vamos en el aerocarril. Ah, aerocarril. Mira las ganzuas. Ah, estaban aquí. Es que la otra vez que jugué, eh. O sea, cuando hice mi partida y tal. Eh, me decía la tía, hay ganzuas. Y yo me volví loco buscando las ganzuas y no las encontraba. Estaban aquí. Es que qué tonto eres. Gracias, eh. No pasa nada. A ver. Lavavos. Nada. ¿Qué? ¿Qué nos cuentas? Cuéntanos la historia de tu pueblo. El hermano de Lutes llega... Joder, no me ha dado tiempo de leerlo. La gran científica de Colombia presenta... Joder. También es físico. No. Es su hermano, sí. Mmm. Otro genio. ¿Alguien sabía que tenía familia? Fin. Jejeje. Y ya está. Vale. Joder, qué asco. Eso, tú no entres al lavabo. Lo siento, he sido yo. Ven, ábrete. No, no se abre. Qué buena la música de esta. Sí, es que el puerto no oye nada. Acabo de llegar y como no la quiero liar, voy a conectar los auriculares porque fue buena. No, 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 no... Te lo agradezco. Madre, que lo parió. Ana, que hijo de puta. Da igual, es inmortal. Que, jode eh, hijo de puta Jode eh, que te mueras un rato A cascarla mamon Vale Yeah Yeah Por aquí nada Nada por aquí, nada por allá Si no, ya no la he visto Disney Porque se ha cambiado las ropitas Porque estaba llena de sangre De matar gente Y se ha quedado traumatizada Entonces como se queda traumatizada Se corta el pelo Es lo que hacemos las chicas Cuando nos pasa algo nos cortamos el pelo Es lo que tiene Nos ha ido a decir algo sobre alguien concreto Ah Eso está bien Los tacos contra el mundo Quedan realistas Ah, no tengo Los videojuegos estos que están como No sé, se cagan en sus muertos Pero quedan sobre el culo El mejor es el guiado De ellos yo creo que el mejor es el guiado En el 3 cuando haces el crítico Es buenísimo No me acuerdo que le decía Algo así como toma crítico hijo de puta O algo así Y el Deathman no dice muchos tacos ahí No tiene bosses No tiene bosses No tiene bosses Ah, bosses, vale Tiene el set final Pero no hay que estar con los dos Es el único que me falla en la campaña Aquí hablan de otros juegos dentro de otro juego No pasa nada Es origen Señor cop 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 Hostia, tengo un tío detrás Hola, guapo Hola, guapo Hola, precioso Graciasísimo Que te mueras Te quieres muerirte a una puta vez Loco de los cojones A lo mejor esto significa algo A lo mejor esto significa algo A lo mejor es que nos la estamos imaginando en todo el rato Claro Porque te das cuenta que una luna se ha dirigido a ella en todo el rato Ah, no, es verdad Que antes la venda está violada Estamos todo uno Que la venda está violada Que la venda está violada Cuando nos escapa Que se cabrea con nosotros Ah, si Y la sacamos Ven hijo de puta, ven Que es un poco raro, eh La verdad Con lo... Ahora que lo pienso Con lo... Con los detalles Que no se pierda Es que... Es que es raro Que en la lista Que todo el mundo próximo No, es que pasen de la lista A veces que quieren matarte Punto Que sea diferente Porque le ha dado la magia a alguien Como el last of last Que la niña pega la delillazo Eh Hostia, que ganas de que salga, eh, tío Eh No sé Joder, dos... Dos incendiarios, tío ¿Qué crees? Cabo en tu puta madre Sí Sí Lo tengo Que... Te gusta, eh Te gusta que te quemen a ti también, eh Maricón ¡Hombre ya! Eh, que no lo ha matado, p*** En la p*** boca ¿Qué decías, Luki? ¿Qué decías? No sé, qué decía No pasa nada Qué p*** me ha pegado a la tía ¿Qué de sus mierdas? Es que llevo un día de ver gente rara que no No lo cuento porque estaba ganando un vídeo ¿Tú crees que podría salir esta? No sé, es que es una anécdota divertida, ¿sí? Para mí sí, que he estado en ella, pero Estaba haciendo fisioterapia En unos estiramientos Que voy estirando una pierna y luego la otra Y te has hecho caca encima Estiro una pierna, me doy la vuelta Me doy la vuelta y estiro la otra Entonces De gol, me giro cada 30 segundos Ha habido un momento que me giro Y tengo delante de mi camilla A una mujer mayor Mirando a la pared Quieta Y yo soy un único Entonces he mirado mejor Y es que detrás había unas maderas Que hacen un ejercicio para la movilidad de la mano Y la señora se ve que ha debido venir caminando muy lenta Y no la he oído Pero me llega un susto En plan Soy el único que la ve Y estaba un rato, pensándolo Porque nadie se dirigía a ella Es lo típico que pienses Y al final le pregunto a la chica Oye, ¿me pongo a hacer lo siguiente? Y la chica le ha contestado Aquí tienes No está loco Estoy loca Te giras y de golpeas a una mujer mayor Que a la pared Eso pasa ¿Qué dices? Una vez personajes ahí Hablando solo En el lavabo Yo me acuerdo del lavabo del 1 Cuando una que está hablando sobre nada Que memoria, eh Yo me acuerdo del bebé Que era la primera que te encuentras La primera que te encuentras Hostia, me acuerdo de la demo, tío Que grande Con sombra Y yo cuando jugué la primera vez No acerqué porque no sabía si sería enemigo o no Porque veis que está hablando con un niño Aún no te has enfrentado a nadie Excepto a los otros principios Que el niño en verdad es un revolver Sí Brutal Y luego aprendes que no Que aquí te atacan No en el video En este Aprecio las damas que aprecian lo que vale Eso significa que me gustan las tías que la chupan O sea, esa es la No a mí, eh Es lo que dice el personaje No es extrapolable en absoluto Cochete esto Vale, pero primero Veamos este sombrero Hace más difícil de detectar Y... ¿Qué llevo? No Lo vamos a coger Pero no vamos a equipar Vale, vamos a poner otra vez esto Porque es súper importante Hermano Lo que Comstock no comprendía Es que nuestro invento Es una ventana No a la profecía Sino a la probabilidad Mas su dinero Significa que el campo Lutés Podría convertirse En el desgarro Lutés Una ventana entre mundos Una ventana A través de la cual Podríamos estar Al fin juntos O te dais cuenta, ¿no? ¿Qué significa eso? Que los desgarros Y todo eso O los han descubierto Los hermanos Lutés ¿Qué dices, Ronald Frank? ¡Sally! Ese cabrón se coló Mientras los Vox Montaban el tiroteo Y se llevó a mi chica La tiene encerrada En el sol Tío Easter El armario escondido Donde guarda Todos sus tesoros Solo hay que pulsar El botón bajo la caja Registradora Para abrirlo, pero Vale, en el sol Tío Easter Bajo la caja Registradora Hay un botón Que nos lleva A una sala llena de tesoros Y se supone Que hay una mujer Pero si está Estará muerta Seguro ¿Qué es el sol Tío Easter? Ni puta idea Porque yo No lo encontré Muy bien Se te ha vuelto Una side quest No lo encuentro Me hechizo Que nos pillen Si Te ayuda Gracias Es uno que te ayuda Y luego se suicida Mira, mira, mira Ya verás Mala un montón BOOM Brutal Que simple Es uno que se viene Ahí reventando Es la cabeza Y partimos Si, la verdad Y luego Y lo hace De aquí Cinco segundos Y se parte Lo mismo Ni tanto Ay, ay, ay Me ha quedado Pero vamos a hacer Ver como que Como que Normal Si También podemos fingir Que solo le pasa A él No podremos volver Sobre nuestros pasos Vale Usemos el tono Como ya lo conocen Ya saben que es así O sea Va matando gente Y dice Una vez cruces No puedes volver Que no puedes saltar Por encima Está cerrado Ahora voy a quedar mal No, se Se podría O sea, se debería poder No pasa Vale Ah No No Vale, pues Yo creo que lo vamos a dejar aquí Chicos Oh Y en the proxim chapter More In English Ok Very well Fandango Aladeu Venga Goodbye Freaks If you're a freak Like me You're a freak You're a freak Like me If you're a freak like me